Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez va a ser un vídeo muy especial porque me habéis pedido un montón con que programa yo grabo, con que programa edito vídeos con que programa hago miniaturas, edito fotos, etc. y os voy a enseñar los que uso y os voy a, bueno, os voy a enseñar programas para que los podáis usar os daré programas gratuitos y también os diré algunos programas que son de pago que os pueden venir bien por si queréis tomárnoslo de una forma más profesional lo que vamos a hacer es introducir un vídeo para poder grabar, que será, bueno, un programa que será el Streamlabs OBS y os explicaré cómo configurarlo, que sería importante y también os enseñaré programas de edición de vídeo y programas de edición de miniaturas pero esto no me voy a centrar explicándoslos porque simplemente lo podéis buscar y hay muchísimos programas y por lo menos que los conozcáis, ¿de acuerdo? Dicho esto, gente, os pondré en un índice todo lo que serían los diferentes programas que voy a usar o, bueno, donde los voy a explicar un poco y así podéis ir directamente a lo que os interese lo dejaré en la descripción y en el primer comentario del vídeo en cuanto al programa de grabación vamos a utilizar el Streamlabs OBS que es este programa que veis aquí por supuesto cuando empecéis todo esto lo tendréis vacío y os voy a enseñar cómo configurarlo porque si no tenemos configurado esto no vamos a grabar nada y todo lo demás no va a valer para nada si vuestra finalidad es, bueno, editar vídeos y ese tipo de cosas lo que vamos a hacer primero de todo es crear una escena porque todo esto lo tendréis vacío para ir a escenas vamos a la zona de la izquierda donde pone Sense le damos a el más y creamos una escena le ponemos por ejemplo LOL, ¿de acuerdo? le ponéis el nombre que vosotros queráis y os saldrá esto, os saldrá una escena creada pero que no tiene absolutamente nada aquí lo que vamos a hacer es darle al más y vamos a crear una captura de pantalla que se llama, ¿vale? y le daremos al más de las fuentes, no este más que este era el de antes, ¿vale? le clicamos aquí dentro de todas las opciones a ver, por supuesto, muchas opciones son tipo para poder editar cosas en stream y hacer otras cositas que bueno, si queréis que os hable de stream ya haremos otro vídeo y lo que vamos a hacer es ir a la parte de la izquierda y le damos captura de pantalla le clicamos a añadir fuente y otra vez añadir fuente bueno, si le queréis poner algún nombre le vamos a poner por ejemplo pant de pantalla y le damos aquí a añadir fuente y os saldrá vuestro monitor, si tenéis más pues os puede salir más de uno, ¿vale? y le damos a hecho y ya tenemos nuestra captura de pantalla hecha cuando nosotros le demos a grabar lo que va a hacer es capturarnos toda la pantalla si vamos al LOL, pues nos capturará el LOL que en este caso sería, bueno, este es mi perfil, ¿vale? y se vería todo, esta es la manera más sencilla y es la que os recomiendo porque podéis grabar la partida lo único que tenéis que hacer es entrar en configuración del LOL y darle a que la parte de vídeo sea en pantalla completa o sea, no pantalla completa sino pantalla sin bordes, ¿vale? para que os lo grabe bien con pantalla completa también lo debería hacer pero os puede dar problemas y de esta manera ya lo tenéis todo y bueno, simplemente cortáis el principio y el final de vídeo ya tenéis la partida, ya tenéis lo que necesitáis para hacer montajes o lo que sea hay otra manera de grabarlo que es mejor porque no sale el programa de grabación no sale directamente lo que sería el juego no la recomiendo porque es un poco complicadilla de configurar, a veces no sale bien y da problemillas con esto ya vais sobrados, pero si queréis hacerlo simplemente lo que tendrías que hacer es capturar pero en lugar de capturar juego que mucha gente le da aquí es capturar ventana, ¿vale? deberías hacer dos capturas de ventana, no lo voy a hacer porque nos traeríamos la vida y simplemente capturaríamos lo que sería el cliente, luego entraríamos en partida para que nos salga también la opción del juego y lo capturaríamos y tendríamos dos ventanas que sería una al cliente y la otra al juego porque si no haces las dos solo os capturaría lo que sería este cuadradito de aquí y lo que queréis es tener ya no solo el cliente sino también lo que sería el juego yo os recomiendo que tenéis por pantalla que esto siempre va bien, no da problema si ya habéis visto que se configura en un segundo en lugar de tener que buscaros la vida porque lo otro a veces no sale, tenéis que hacer muchos follones que no merecen la pena, ¿vale? luego os diré por qué es posible que nos salgan cosas que eso también está bien hablarlo bueno, más allá de esto ahora vamos a ir a la tuerca que veis aquí, arriba a la derecha para configurar un par de cositas lo que vamos a hacer es ir primero de todo a audio, todo lo demás casi que vamos a sudar, ¿vale? le damos a audio y os va a salir todo esto y os saldrá como disabled, ¿vale? que simplemente que no está nada puesto le dais a dispositivo de audio y ponéis el que vosotros tengáis, los cascos del PC o lo que sea, ¿vale? si tenéis cascos gaming pues estos en mi caso yo tengo los típicos Logitech y vamos al micro y también ponemos el micro, ¿vale? le damos a hecho, bueno esto le damos luego y ya tendríamos puesto lo que sería para poder hablar y poder jugar con estas cositas aquí veis que tiene dos barras, si veis que se escucha muy fuerte el juego podéis mover esto para que se escuche más flojo o vosotros mismos con el audio, ¿vale? esto ya lo veréis cada uno cuando grabéis lo siguiente que vamos a hacer es mirar la salida, ¿de acuerdo? la salida hay tres cositas importantes la primera es esta, bueno yo tengo lo típico, ¿no? de usuario, bla bla bla, descargas, lol lo podéis poner donde os dé la gana le dais a buscar y ponéis la carpeta que queráis donde van a ir vuestros archivos que grabéis, ¿de acuerdo? si no tenéis esto no va a ir a ningún lado y después tenéis la calidad que yo la tengo puesta como 6 más stream es decir, la misma calidad de grabación por supuesto si le ponéis menos os comerá menos recursos pero se verá peor y después de formato yo tengo puesto MP4 porque va genial, ocupa poco y encima no da problemas, ¿vale? y es el que os aconsejo para luego trabajar con los archivos que grabéis más allá de esto, lo mismo si queréis cosas de directo sería temas de emisiones pero bueno, esto ya lo trataremos en otro vídeo si veo que os gusta y os interesa ya lo tendríamos todo hecho, ¿de acuerdo? a la hora de grabar simplemente abajo a la derecha que pone REC, pues le clicamos aquí y grabaremos y le volvemos a clicar al REC cuando acabemos y bueno, nos saldría el vídeo en la pestaña que hemos puesto, ¿vale? ahora bien, ¿por qué puede ser que esto se vea en negro y no funcione? por tres motivos el primero es que no habéis configurado bien alguna de las partes que os he dicho os habéis liado con el tema de cliente y juego que es un poco más complicado por eso os digo que directamente vais por tema de pantalla que es mucho más fácil y luego al editarlo pues lo arregláis y ya está también puede ser que no hayáis puesto el League of Legends con la función del vídeo de sin bordes porque si no hacéis eso directamente no va os va a salir como negro o el tema de la pantalla a veces os puede dar problemas, ¿vale? y lo tercero y es lo más normal porque la gente no encuentra la solución son temas de drivers de la tarjeta gráfica así que antes de insultarme como hay gente que ha hecho en otros vídeos por el simple hecho de que os salía en negro pues buscar de esto, ¿vale? que no soy informático, no voy a entrar en detalle pero temas de drivers y os pueden generar problemas a la hora de grabar con OBS ¿vale? y este sería nuestro programa para poder grabar y con esto ya tendríamos los vídeos necesarios para luego editarlos, etc. ahora bien gente, ¿qué vamos a hacer ahora? que nosotros ya tenemos lo que sería el programa con los vídeos yo os recomiendo un programa que es este de aquí que se llama Shortcut os lo recomiendo porque es totalmente gratuito os lo podéis bajar fácil va a ir a la página principal o sea, a la página oficial cuando os bajéis estas cosas gratuitas, ¿vale? casi no os ahorráis rollos y este, si no recuerdo mal cuando yo me lo bajé no os pedía ni mails ni os pedía cosas raras por lo que eso también se... por lo menos yo lo agradezco, ¿no? porque cuando tú te bajas algo gratuito o te intentan liar para que luego acabes pagando una versión mejorada o lo que sea y es bastante coñazo no voy a entrar en cómo se utilizan porque ya sabes que explicar todo esto tarda es horas pero bueno, lo típico, ¿no? abres un archivo coges un vídeo este por ejemplo se te queda aquí lo pones abajo perdón, lo ponemos aquí ¿vale? y de esta manera nosotros podemos pues manipular el vídeo lo podemos cortar podemos hacer más pistas para luego hacer cositas y poner fotos encima bueno, lo típico, ¿no? ya sabéis cómo funcionan estos programas no tienen mucho misterio y al final las cosas sencillas o por lo menos para hacer una partida que lo que os interesa es cortar principio y final si lo hemos grabado con la pantalla no tendrías que tener problemas a la hora de editar otros vídeos bueno, ya aprendéis un poquito y os lo dejo que que investiguéis vosotros, ¿vale? pero ya os digo que estos programas al final no son tan difíciles de usar y este es gratis funciona bastante bien y es bastante sencillo de usar que eso también se agradece, ¿no? sobre todo si no tenéis muchos conocimientos de informática que, bueno, de montaje de vídeos que es mi caso más allá de esto ¿qué otros programas podéis usar si queréis pagar? que son bastante más complejos bastante más profesionales y que van mejor pero obviamente son bastante más pues bastante más caros bueno, este gratis el otro vale un dinero importante os recomiendo que tiréis por Sony Vegas que es súper fácil es caro sí, pero bueno es muy fácil de usar y os da opciones bastante tochas con una complejidad baja o sea que sin tener ni idea podéis hacer vídeos bastante chulos con Sony Vegas y si queréis ir a algo así más complejo más profesional podéis tirar por el Premiere la Adobe Premiere que ese es más bastante más complicado por lo menos para mí pero la verdad es que también funciona bastante bien y con esto ya tenemos los vídeos y ya tenemos cómo editar los vídeos vale, gente ahora vamos a aprender cómo hacer miniaturas ¿ok? yo os he escogido este que se llama Photojet es un programa bueno, una página online que te permite hacer diseños y manipular fotografías de forma gratuita ¿ok? tiene una versión premium que tienes que pagar y te dan más opciones pero con la normal ya tiráis y bastante bien ¿eh? os explico entráis en la página normal le dais aquí a diseño arriba a la izquierda y os dan varias opciones ya no sólo para editar cosas de YouTube sino os permite haceros banners para redes sociales publicaciones en diferentes redes también logos bueno, muchas cosas panfletos lo que nos interesa a nosotros es bajar desde esta zona y ir a este que es miniatura de YouTube le damos aquí y directamente ya sale el tamaño que interesa tenéis incluso plantillas pero bueno mi consejo es que tiréis en plan foto cogéis la que queráis la podéis retocar yo que sé por ejemplo estas son las típicas que te ponen aquí de prueba por si no queréis buscar la vida pero descargáis la foto la subís dándole a señalar foto y ya está podéis poner filtros el típico blanco y negro lo que os dé la gana os da textos también los que tienen la coronita serían como pagando ¿vale? pero ya veis que tenéis muchos modelos incluso los podéis hacer vosotros como os dé la gana ponéis el que quieras yo que sé este mismo ponemos live y strange yo que sé lo que os dé la gana ¿vale gente? y podéis manipular esto le podéis poner sombreado diferente podéis cambiar los colorines bueno podéis hacer muchas cosas y es relativamente fácil de usar ¿vale gente? lo ponemos yo que sé me lo invento ¿vale? esto así luego lo ponemos si queréis en rojo lo típico ¿no? ya tenemos aquí mira ya tenemos letras molonas ¿no? y es un programa muy fácil de usar y que por lo menos para empezar está muy bien ¿ok? y os permite por supuesto todos estos programas van con capas para poder poner cosas encima y todo el rollo ¿vale? y podéis cambiar incluso la letra después de haberlo hecho ya esta que está bastante guay bueno lo que queráis y es relativamente sencillo de usar incluso os permite hacer formas por aquí bueno muchas cositas ¿no? esto ya os dejo a vosotros que investiguéis un poco si queréis un programa de edición que bueno que ya no sea gratis que sea bastante más complejo por supuesto el que recomiendo y el que os recomendará a casi todo el mundo es el Photoshop ¿vale? Adobe Photoshop va genial es muy complejo de usar temas de 3D incluso pero bueno eso no lo vais ni a tocar pero vamos que es un programa muy complejo y que os da un gran abanico de opciones y posibilidades por supuesto es mucho más complicado de utilizar y no vais a aprenderlo a usar en 10 minutos como este sino que requiere cierta experiencia y por lo menos ya no os diré que vayáis a cursos pero que os miréis vídeos y tardaréis un tiempo en saberlo usar no es gratis es un programa muy bueno pero yo si estáis empezando recomiendo que tiréis algo como lo que os acabo de enseñar y estaría bastante guay así que nada gente este ha sido el vídeo os he explicado como configurar el OBS y algunos problemas que os podéis encontrar y diversos programas para poder hacer vídeos que bueno lo típico ¿no? haces el montaje le das a exportar renderizas lo dejas ahí una hora o dos las que tarde y ya lo tienes ¿no? y un programa para hacer las miniaturas para los vídeos o para editar fotografías por si queréis hacer un regalo a algún amigo o lo que vosotros creáis convenientes así que nada gente si tenéis alguna duda o alguna aportación o lo que sea dejadme un comentario abajo que ya sabéis que siempre contesto aunque sea un poco tarde muchas veces y os intentaré ayudar en la medida que pueda pero tener en cuenta que yo no soy informático y lo que veis aquí lo he aprendido mirando los vídeos de otra gente por lo que es más probable que no os pueda ayudar aún así lo intentaré en lo que pueda ¿vale gente? así que nada un placer espero que os haya gustado mucho el vídeo si es así como siempre agradecería que le deis un like que os suscribieseis que lo compartís con vuestros amigos familiares etc y nos vemos en el siguiente vídeo o sea mañana hasta luego